Radio 4G, Radio 4G, la radio con alma. Radio 4G, Radio 4G, la radio con alma. 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 relaciones clandestinas, que son los centrales también, y el 11M, el 11S, bueno, ha sido un poquito una lucha en solitario, ¿no? Bueno, hoy no os vais a hablar de la conspiración de la censura ufológica, del tipo que nos dé. Cuéntanos, Nando, porque tú encontraste una nota de prensa en un periódico de Zamora, explícanos. Sí, efectivamente, en el periódico Imperio, el 10 de abril de 1952 había una nota de prensa muy curiosa que decía que habían estrellado tres ovnis con 16 humanoides, y estamos hablando del caso de Roswell, y, claro, la versión que más se conoce es que solo se estrelló un ovni. Pero en esta nota de prensa habla de más objetos volantes no identificados, estos platillos, e incluso muchos más de un humanoide. Y, además, luego, por lo visto, en el siguiente titular, otro día desventía la noticia. Efectivamente, sí. Indagando, porque me he descargado todas las noticias de ufología en plan de me he ido a la biblioteca de Zamora, a la biblioteca, y he dedicado horas y horas, que incluso no comía tampoco, y me quedaba allí hasta el siguiente autobús para sacar toda la información que podía sacar y en la siguiente noticia publicada desmentían que se tratase de un objeto volante o extraterrestre. Es la versión oficial, claro. ¿Tú qué opinas de las conspiraciones? Cada vez me hago más conspirativo, no sé si es porque me hago mayor o porque veo las cosas desde otro punto de vista. Pero la verdad es que en la conspiración extraterrestre, como estoy diciendo últimamente en muchos sitios, lo que me choca es que dejen hablar a exmilitares sobre una cosa que es de seguridad nacional. Entonces, automáticamente a un espía no le hacen eso. A un espía lo meten en la cárcel o dos tiros y al maletero. Luego, entonces, tenemos una contraconspiración y una conspiración. Creo que hay dos capas. Una que es la real, que se oculta algo más importante que la visita de los seres de otros planetas, y una que es la cara vista, en la cual, por ejemplo, en la otra versión de Roswell, habla de que en Roswell se estaban trabajando con unas maquinarias que eran unos inventos secretos, con tecnología Viento Ión, y justamente en Nevada, en esa época, se estaban haciendo muchos experimentos y en los cuales uno de esos experimentos secretos murieron tres pilotos. Evidentemente, al mantener tanto secretismo y que los recogiera los restos, los viera mucha gente de alrededor del accidente, quería decir que se les iba a pillar quizás un poquito el truco, el secreto. Entonces, para mi forma de verlo, lo disfrazaron de un avistamiento ovni. Lo curioso es que luego hay un museo ovni allí también. Y bueno, aparte que es una zona muy turística, en plan, la gente va más que nada allí por el tema extraterrestre. Aparte de museo ovni, hay más museos ovnis también en diferentes lados del mundo. Creo que son seis o siete. En Argentina hay uno impresionante, que es Andrea Pérez Simondini, que es una pasada. Museo ovni. Andrea Simondini. Y bueno, a ver si se anima a alguien y hace un museo ovni aquí en España, ¿no? Sí, pero claro, no creáis que en un museo ovni hay extraterrestres disecados o, yo qué sé, la antena de un platillo volante. No, lo que hay son pequeños fragmentos de, no se sabe qué. Hay historias. En Argentina tienen un cacho chapa. Según ellos, se trata de una chapa de un platillo volante, en cual a la hora de coger la chapa, parece ser como que al hacer la fotografía se hace transparente. Eso es lo que dicen ellos, porque yo no he estado allí para verlo y lo he visto en fotografía. Tengo entendido, o por lo menos he leído por ahí, que la CIA incluso se constituyó con esa finalidad de tapar, de investigarlos. Sí, es una de las teorías. Incluso se financió con las drogas. Financiaron también para, más que nada, para taparla el fenómeno ovni. Incluso le llegué a leer un libro también que decía que había un tratado con los seres grises, que son los de las abducciones, que son los que habían hecho un, digamos, como un pacto con humanos, con altos cargos de la CIA, para llegar a hacer abducciones a cambio de tecnología. Sé que hablar de estos temas te pueden tachar de loco y es un tema muy difícil de creerlo. Yo, por mi parte, Nando, y sabes que muchas veces no coincidimos en la misma manera de pensar, pero sí que, por mi parte, hay un proyecto, además ideado supuestamente por la NASA alrededor de 1980, llamado Blue Bean. Es un proyecto en el cual, por medio de tecnología aérea y terrestre, se puede representar de forma holográfica en el cielo cualquier representación de cualquier, hasta incluso una identidad divina o un extraterrestre, una nave o un fenómeno. Y se hace, de hecho, ya hay fotografías y vídeos, podéis ver que por medios holográficos sale una ballena del suelo, en fin. Hay ya sistemas de vídeo y de grafismos electrónicos unidos a la holografía que serían capaces de reproducir eso. Y ese, digamos que ese concepto de conspiración lo que hace es que se creó para redirigir a toda la humanidad algún día de estos hacia una nueva religión basada en que todas las religiones las extinguirían porque en el cielo de todos los países del mundo se vería la misma imagen. Y entonces todas las religiones tendrían que bajar la cabeza y entonces se establecería algo así como una única religión, lo cual daría orden al nuevo orden mundial, al control absoluto de la población, al dominio absoluto y tal. Y lo desfrazarían de, o de eso, un ente divino o un supuesta invasión extraterrestre. Madre mía, eso habrá que verlo, ¿eh? No sé. Hoy no vas a dormir. Es un poco loco eso. Yo lo siento, yo soy la otra cara, pero hay que darla, lo siento. Esto no puedo contar historias de OVNI. Oye, y explícanos por qué en 1997 España se convirtió en el único país del mundo que oficialmente había dado a conocer la información OVNI. Es muy curioso porque cuando me he preparado esta sección he encontrado que era el único país que se había, el primero que se había lanzado a sacar esta información de documentos OVNI, que incluso estaban en una oficina dentro de la base militar, que podías acceder a ellos. Eso sí me habían dicho gente que había ido a pedirlos y tal y que había pedido cita y, ¿sabes?, que luego te lo dejaban sacar. Pero, casualmente, en el año 2006, el del 2016, sacaron, como si los hubiese sacado hace, ¿sabes?, algo en el año pasado. Los habían digitalizado. Digitalizado, no era ninguna noticia nueva. En realidad los expedientes son los mismos, lo único que los digitalizaron y los pusieron al servicio del público. La noticia se hizo como que habían desclasificado el año pasado los documentos. Fue muy curioso, pero bueno, ahora sí. Y salió mucho. Sí, pero sí. Eso es el increíble fenómeno OVNI que de repente llevaba en la oscuridad un montón de años y ahora ha surgido como... Y si no, hay muchos más avistamientos de OVNIs porque la mayoría, muchos son fakes. Sí. Pero, bueno, hay una recreación social sobre el fenómeno OVNI y sobre los extraterrestres y los seres de luz y lo... Es importante. Sí, además hoy en día está muy de moda el tema de los reptilianos, los anunakis... No sé, bueno, no dejan de ser teorías porque, claro, evidencias, encuentras documentos y poco más. Y testigos, claro, una cosa de las que, digamos, que más valor tienen son los testimonios que ven cosas. Pero, claro, hay que ver, estudiar su caso bastante bien porque puede ser cualquier cosa terrestre o tecnología militar también, claro. Y ser muy objetivo como los fenómenos extraños, ¿no? Porque también es complicado, hay que ser muy riguroso. Pero yo, la verdad es que no acabo de entender, por mucho que lo quieran ocultar, si verdaderamente están entre nosotros o están viniendo cada dos por tres o para alertarnos o para lo que sea, habría, por mucho que los intentaran esconder, habría muchas más evidencias, ¿no? Muchas más pruebas. No sé, habría restos, pero restos de verdad que son examinados y que se dé fe de que son, o incluso vivos, ¿no? Quiero que sé. Quizá los hay, pero los tienen. Organicen una rueda de prensa un extraterrestre para que los de la tierra. Yo creo que el ejército ha trabajado con recuperación de artefactos extraterrestres, naves e incluso yo creo que el Área 51 es muy conocida. Yo no sé si ya ha querido desviar un poco la información hacia el Área 51, pero es muy conocida por el tema de que dentro de ella se han recogido, digamos, ovnis y humanoides también. Incluso alguno vivo también hablaba. Pero también pueden ser experimentos secretos, ¿no? Que sean terrestres. Yo, mira, una de las cosas que me gusta es ver a gente muy campesina que jamás habla de ovnis, no sabe ni lo que es. Hablamos de los años 70, 80. Por ejemplo, te voy a contar el caso que para mí es uno de los que ha hablado de la puerta secreta y es de mi preferido. Y fue un agricultor que vio un objeto volante mientras estaba varando su tierra y dijo que era una lata de conservas. Una persona que, claro, no cree en ovnis y de repente te está diciendo que hay un objeto que ha aterrizado, no que ha aterrizado, sino que ha dado varias vueltas alrededor de su tractor, porque el señor se encontraba varando la tierra, y decir que era una lata de conservas, pues te imagínate... Estaba viva, ¿no? Que se movía. ¿Cómo lo explica? ¿Qué vio ese señor para contar esa historia, no? Aparte que luego ese ovni o ese objeto que tenía varias antenas lanzó una especie de rayo e incluso atravesó el cristal del John Dere y el cristal se llevó a hacer una prueba de balística a la Universidad de Valladolid y desapareció también el cristal actualmente. Se hicieron pruebas con armas y tal para intentar asemejarlo un poquito. A ver si... Es importante el caso este de Turís, que hace también muy parecido a un agricultor yendo a su viñedo. Ya en las últimas curvas vio un objeto en medio de la carretera que creyó que era un coche en 600, ¿no? Y a medida que se fue aproximando, pues era una nave en forma de disco, pero muy chiquitina, ¿no? Tenía tres metros de diámetro o algo así. Y luego debió quedar huellas también. Quedaron huellas, en fin. Pero lo curioso del caso es que en toda la comarca conocían a este agricultor porque era famoso por ser tan buena gente y no contar jamás nada que no fuera verdad, ¿no? O sea, lo tenían como una persona de fe, ¿no? Una persona legal, ¿no? Este tipo de cosas que, además, el agricultor nunca sacó dinero de eso, ni fama, ni nada, ¿no? ¿Por qué tiene que contar o mentir una persona? O sea, hay una parte, una parte muy importante, un porcentaje importante de casos que son realmente para estudiar, ¿no? Para desechar porque... También puede ser algo sugestivo, ¿no? Recuerdo cuando hablaban de los extraterrestres que eran muy similares a los neumáticos de Michelin al anuncio este. Entonces, porque en el consciente está el anuncio, ¿no? Y entonces lo intentan asociar con algo. Es una causística de humanoides bastante extraña, curiosa. Yo me dedicando más a estos, a los grises. Yo tengo una idea más a estos que se ven aquí en la pantalla. Pero la verdad que el tema de los Michelin es muy gracioso porque, claro, con esa forma, ¿no? O ¿quién nos dice que vienen con una escafandra o algo, no? Pero es curioso, mira, ahora que dice lo de la escafandra, fijaros en una cosa porque nosotros somos un montón de bacterias por dentro, ¿no? Y sin embargo, en muchas situaciones entramos en contacto con otra raza o cuando eres niño vas a la guardería y lo coges todo. Un ser de otra galaxia, de otro planeta, que llegara aquí sin escafandra, a mí me parecería, la verdad, muy arriesgado. Y sin virus, ni nada. Completamente sano, ¿no? A mí directamente me daría miedo venir a este planeta ya, ¿eh? Según está hoy en día. Menudo riesgo. Bueno, tenemos que ir acabando. Simplemente, tanto uno como otro, me gustaría que me dierais la versión vuestra, qué opináis de los OVNIs, qué creéis que son y por qué están. Y, en fin, si creéis en ellos. Porque creo que además chocáis vosotros dos, que no opináis igual. Empezamos igual. Empezasteis igual. Luis me ha desviado un poquillo, ¿eh? Luis me ha desviado. Estamos seguros. Por ejemplo, mi opinión es que eran seres inteligentes, superiores a nosotros, que han interferido en nuestra evolución humana, quizá en nuestros cambios de ADN. Están aquí, digamos, porque somos parte de ellos, somos parte de una evolución del universo. Y se ocultan, pues yo creo porque podrían crear un caos a la humanidad o, quién sabe, aunque yo creo que la humanidad hoy en día hoy ven unos OVNIs que le da igual no viene ni al cielo directamente, ¿no? Prefiere ver un escaparate, por ejemplo. Tú si lo encuentras a Londi, igual extraterrestre, trae el otro, que lo entrevistamos a la puerta secreta. La próxima vez me vengo platillo. Que así se supone que tardan menos horas. Tardaría mucho menos, desde luego que sí. Luis. Pues lo suelto, suelto la bomba porque es una bomba, quiero decirte yo. Y además ya es público porque esta mañana ha salido una crítica en el diario Levante sobre el congreso este. Y además me pone como que Luis Pisu conocido terraplanista. O sea, agarraros, ¿no? Es un movimiento muy interesante. Sinceramente, estamos en el año 2017 y tengo que decir que yo mismo, después de haber visto todos los documentales de ciencia, haberme aprendido cómo funcionan todos los sistemas solares de todas las galaxias del universo, que no es verdad, me he dado cuenta de que en realidad quizás todo no sea como se cree que puede ser y seamos nosotros el centro del universo. Yo parto de la base de que hasta que no se demuestre lo contrario, lo más inteligente que hay en el universo y lo más perfecto es el ser humano. De ahí el que entidades, sociedades secretas manipulen al ser humano, eso ya me cuadra muchísimo más. Lo que no me cuadra es que un supuesto astronauta hiperespacial venga a la Tierra a dispararle un rayo, un pobre tractorista, está ahí cultivando y desaparezca sin ningún aparente motivo. Es extraño. Entonces, el cambio de paradigma mío no es porque la Tierra sea plana y haya un borde y la gente se caiga. No, es eso. La gente está muy equivocada. En España ahora mismo eso está empezando a despuntar, pero de aquí nada, va a ser una bomba, porque en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra hay muchísimos, no terraplanistas, sino investigadores de lo natural, de la ciencia natural, de la observación, de la observación del sol, del agua, de los parámetros de la perspectiva, de la fata morgana, un montón de factores que nunca te has parado a pensar porque te crees que vives en una bola que gira y que el agua está ahí toda girando a tope y el agua se curva y está ahí tan tranquila y te hace pensar. Entonces, mi teoría es los seres que construyeron las civilizaciones antiguas vienen de unos territorios ocultos dentro de este mismo planeta. Hubieron unas civilizaciones mucho más antiguas que dejaron sus avances técnicos dentro de este territorio que nosotros ahora mismo conocemos y estamos prisioneros, que no se os olvide nunca, porque no podéis salir, en realidad, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. El Pozo Cola tiene 12 kilómetros. Arriba, 150 kilómetros, hay una capa de una cosa que se llama FS6, que es hexafloruro de azufre, que tiene seis veces más densidad que el aire, que no deja salir y, además, no permite la combustión de ningún cohete porque es lo contrario que el helio, en pocas palabras. Y luego resulta que quieres ir a la Antártida y tampoco puedes porque está completamente militarizada y, si quieres ir al polo norte, lo más seguro es que tampoco te dejen. Luego, entonces, nos encontramos en una situación en la cual estás inmerso en esto. Podría ser que esos seres vengan de otros territorios, más allá de los polos, como además se marcaron en mapas como Monte Urbano, buscarlo en internet y lo vais a ver. Hay mapas cartografiados de 1.500 con territorios fuera de los hielos, más allá de la Antártida, en los cuales figuran con nombre colinas, ríos, lagos, fauna, que no tienen absolutamente nada que ver y están completamente ocultos. Se cambiaron, se manipularon y estamos viviendo en una especie de, no sé, es una teoría personal, está relacionada con el terraplanismo, pero la ha llevado a la ufología. Entonces, todas estas civilizaciones, objetos extraños y tal, podrían venir de más allá. No hace falta que vengan de millones y millones de kilómetros sin escafandra y peguen un tirón tractorista. Pues no. Por Emiliano Velasco. ¿Vienen en son de paz o no? Que si vienen en son de paz. Yo ya lo dudo, ¿eh? Es que hay teorías, vamos, hay historias que… Además, ayer hablamos en el café ovni, hay historias que a gente quizá le mejora su vida y otras historias que a otras personas, al tener contacto con estos objetos o estos ovnis o platillos, digamos que les puede llegar a empeorar, porque, por ejemplo, el caso de Emiliano, el agricultor de Valladolid, de Pedro Sáenz del Rey, a los pocos años le encontraron un tumor cerebral y falleció. Y era una persona que era sana y no se veía muy campesina. Bueno, pero no tiene por qué ver nada una cosa con otra, ¿no? No, pero bueno, la historia ya en sí ya es curiosa, ¿no? Porque casualmente si hay un disparo de un extraño proyectil que no es comparable con, digamos, con ninguna bala, que se hicieron diferentes pruebas y de repente fallece a los pocos años, no sé, o es mucha casualidad o podemos relacionarlo un poquillo. Sí, además tiene una cosa el fenómeno ovni muy curiosa, que es que afecta personalmente o… O sea, es un fenómeno muy personal, es un fenómeno directo. O sea, hay gente que sale a la ventana porque se ve impulsado a salir a la ventana y no sabe por qué y ve una cosa. Hay personas que han tenido una experiencia ovni que les ha cambiado la vida para bien y otros se les ha cambiado la vida y les ha arruinado la vida. Y son perspectivas tan subjetivas que al final dices, bueno, entonces no reparten los extraterrestres estos, no reparten que todo el mundo pertenezca a esa visión, sino que es completamente personal. A ti, a ti, tú lo ves de una manera, tú lo ves de otra, tú lo ves de otra. Eso es un dato muy, 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 que hay que estudiarlo muy bien y da muchos datos de otras cosas. Psicológicamente, no sé, subjetivamente, alteraciones de tu visión periférica, anomalías de la visión, no lo sé, mil millones de cosas. El fenómeno ovni son muchas cosas. A unos les enriquece muchísimo culturalmente, espiritualmente, porque van buscándolo lo más superior, tú los tienes como ejemplo, entonces tú quieres avanzar espiritualmente, y para otros son demonios, como para los otros freisedos, y para la religión, es que es así. Y además es verdad, o sea, puede haber unas entidades, yo no digo que sean extraterrestres, pero que estén continuamente chupando de nosotros, ¿no? Del caso, por ejemplo, de las niñas de Alcácer, que puede estar relacionado con satanismo, tiene muchísimo que ver con todo esto. Porque hay unas élites satanistas muy secretas en las cuales conocemos, además, varias caras, que no se pueden decir, que no se pueden tal, muy poderosas y muy conocidas, y todo el mundo mutis. Y sin embargo, está ahí. Para mí, por ejemplo, el hecho de que los sacerdotes se les esté viendo ahora mismo, que tienen actos, vamos a decir, actos impuros con niños, es solamente la punta del iceberg, para mi forma de ver. O sea, todo lo que se conlleva luego los cultos sagrados de rituales a Satán, a Lucifer, eso es real. Y eso está oculto completamente bajo muchísimas sociedades secretas. Porque hay un juramento y todo el mundo calla. Y encima obtiene poder. Me recuerda a la película Escalofrío, que hemos estado viendo el documental de esta mañana, del mediodía. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir ya, que tenemos que hablar con Pedro Amoros. Un placer. Igualmente. Y por fin, Nando, te conozco en persona. Estoy acostumbrado a grabar desde casa. Cuenta la verdad, que en realidad el Congreso lo he hecho para que venga. Nada, para mí ha sido bueno. Nada, doy las gracias a Luis, a todos, de verdad. Porque para mí esto es un pequeño sueño y estoy muy feliz. Muchas gracias. Y no he llorado, no he llorado, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.